La verdad sí estoy nerviosa, pero sí sé que va a estar muy padre. Te va a encantar. Yo recuerdo mis días de universidad como los más divertidos. Prueba la salsa, está deliciosa. No, nada, no pica nada. Mira, por fin te enfocas en lo que quieres y conoces a muchísima gente. Mientras tanto, aprovecha tus vacaciones porque vas a estudiar muchísimo. Es lo que todo el mundo me dice, que ahorita descanse, que disfrute, porque después se pone pesado. Por cierto, ¿dónde estará tu papá? Me dijo que hoy se llegaba a comer. ¿Ve la hora que es? Ay, no te preocupes. Seguramente se le atravesó una junta o algo. Ya sabes cómo es, trabaja muchísimo. Sí. Bueno, de algo tenemos que vivir, ¿no? ¿Cómo crees que pagamos tu escuela? ¿No? Pues sí, pero tú también trabajas muchísimo. Solo digo que no te apures. Este número no lo conozco. Está buena, ¿eh? Bueno, si ella habla. Sí, es mi esposa. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Ay, no, no creo. Hay un error. A ver, es que no puede ser. A ver, ¿cómo? No. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? Dime, ¿qué pasó? Están diciendo que lo... Que lo mataron. No, no puede ser. Lo mataron. No, no lo mataron. No puede ser. Pero, mamá. El diablo. El diablo. Lo siento mucho. Gracias. Todavía no puedo creer que mi papá ya no está. Yo sé que nada de lo que diga va a traer de vuelta a tu papá. Pero quiero que sepas que no estás sola. Siento mucho lo que ya ha pasado, amiga. 24 horas del día, los siete días de la semana, cuenta conmigo. Así me marques, aunque sea para pedirme el control remoto, ¿sí? Bueno, ¿y ya supieron quién fue? No fue un desconocido. ¿Se acuerdan que les dije que mi papá acababa de vender las acciones de una empresa? Sí, sí, claro que pensaban festejar por el logro. Pues, al parecer. Cuando le hicieron el depósito, su socio retiró todo de la cuenta. Cuando mi papá estuvo frente a él, le reclamó y las cosas se salieron de control. ¿Y ya lo encontraban? Ay, amiga. Tranquila, vas a ver quién les va a pagar. ¿Quieres algo de comer? No, gracias, hija. Yo te preparo lo que sea. Mamá, deberes de descansar en tu recámara. No te la puedes pasar en ese sillón. No puedo, ¿sabes? Cada vez que estoy ahí siento como... Como... Como si algo me presionara, como si no me dejara respirar. No aguanto estar ahí sin tu papá. Todo me lo recuerda hasta el olor de las almas. Te entiendo. El otro día me metí a tu recámara. Cerré la puerta y... Prendí la tele para... Para imaginar que estaba ahí, descansando. Tenemos que cambiarnos de casa. Sí, tienes razón. Y aquí hay demasiados recuerdos. Nos vamos a cambiar. Él siempre va a vivir en nuestros corazones. Lo sé, mi vida. Nunca lo voy a dejar de extrañar. ¿Verdad? Hola, ma. Hola, mi cielo. ¿Quieres un poquito de café? Está recién hecho. No, muchas gracias. Oye, nunca pensé que me fuera... A desprender tan rápido de la otra casa. Como que está muy bonito aquí, ¿no? Se siente... Bonita energía. No sé, se respira paz. Tienes razón. Necesitábamos otros aires. Sí. Aquí podemos recordar a papá como realmente estábamos. Ajá. Juntos. Felices. Sí. Sé que le hubiera gustado. Oye, ma. Quiero ir a pasear con Malcolm al parquecito que está aquí al lado. Se ve muy bonito. ¿Vamos? No, mi vida. No, tengo muchísimo trabajo. Pero vete tú. Ya, deja esas cajas. Ya. Bueno. Voy otro día con ustedes. Con usted. Va. Qué bonito. ¿No muerde? No. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Bacho? ¿Qué es la chava más guapa de la colonia? ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿O qué? ¿Bacho? ¿Bacho está diciendo eso de mí? Sí. Y dice que... que nunca te había visto por aquí. Que se acordaría. Y bueno, también dice que si te puedo preguntar tu nombre. A veces no sabe lo que dice. Es muy confianzudo, ¿eh? No le hagas caso. ¿Verdad, Bacho? Hola, Bacho. Mucho gusto. Soy Paulina. Y sí, tienes razón. Me acabo de mudar. No conozco a nadie aquí. Bueno. Yo soy Eduardo. Oye, ¿y cómo se llama este galán? ¿Cómo te llamas? Adivina. Nezahualcóyotl. Esa era mi segunda opción. Se llama Malcolm. ¿Qué te dije, Bacho? Si yo no te dije que se llamaba Malcolm. Pero no, tú dijiste que se llamaban ese Agualcóyotl. ¿Qué? ¿Qué, mi amor? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué dijo? Dice que está un poco cansado y que a ver si los encuentra pronto. Bueno, pues dile que estamos por aquí todos los días como estas horas. Los vecinos tenemos la habitud de venir a pasear a los perros. Mientras ellos se conocen, nosotros los humanos nos conocemos mejor. ¿Qué? Dice que lo va a pensar, pero que mientras tiene que hacer otras cosas. Ok. ¿Ok? Bueno. Nos vemos. Bye, Bacho. Paulina. Eduardo. Nos vemos. Nos vemos. Vámonos. Vente, Bacho. Vámonos, Malcolm. Hola, ma. Hola, mi amor. Hola. ¿Ya terminaste tus pendientes? No. Tengo más que en la mañana, bebé. Uy. Oye, ¿qué crees? ¿Qué? Malcolm y yo conocemos a un perro y a su dueño en el parque. ¿Ah, sí? Y nos dijo que los vecinos suelen pasear así con sus perros por acá. Ah, qué bueno. Ma, ni me estás haciendo caso. Perdona, mi vida. De verdad, tengo muchísimo trabajo. Que descanses. Va, vete a dormir tú también. Vámonos, Malcolm. Mmm. Claro. Eso es lo que necesitas, Malcolm. Vas a ser un perrito súper amigable. A ver. Va a mi ubicación. Voy al parque. Hola, Mau. Hola, Pau. ¿Cómo estás? ¿Ocupada? ¿Ocupada? Es que estaba estudiando para el propedéutico. Ah, bueno. Te iba a decir que sí nos veíamos. Pero, pues, si tienes que estudiar, tienes que estudiar. Sí, la verdad es que me ha atrasado bastante. Y no quiero alargarlo más. Tienes razón. La universidad es primero. No te preocupes. Después nos vemos. Te quiero mucho. Igual. Bye. Parece que no vino tu amiguito, Malcolm. Hola. ¿Cómo estás? Ya sé por qué estaba tan ansioso por llegar, Bacho. Aquí ibas a llegar tú. Hola, Eduardo. Hola. Hola, Bacho. Hola. Qué raro que no han llegado los demás vecinos, ¿no? Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que va a llover. Entonces, la gente no le gusta mojarse. A nosotros no nos importa, ¿verdad, Bacho? ¿A usted les importa mojarse? ¿A nosotros? Ay, nos encanta el agua. Siempre que llore nos ponemos a brincar en los charcos. Pero luego mi mamá se enoja porque ensuciamos todo. Nosotros somos exactamente lo mismo. ¿En serio? Sí, nos gusta mojarnos en los charcos. Luego la gente espantada con sus paraguas sale corriendo. Oye, tú vivas con tus papás, ¿no? ¿Es una buena onda? ¿Es una buena onda? Sí. Bueno, mi papá falleció hace poquito. Oh, lo siento mucho, ¿eh? Perdón por preguntarte, ¿no? Mi mamá y yo ya estamos mejor. Mudarnos aquí nos sirvió mucho. Me imagino que es un proceso complicado, ¿no? Eso de lo económico se pone difícil y los estudios. Pues, mi papá nos dejó dinero y mi mamá se la pasa trabajando todo el tiempo. Luego, ni tenemos tiempo de platicar. Bueno, pero ya tienes dos amigos con quien platicar. ¿Verdad, Bacho? Esto velo como un escape mágico. Donde siempre estamos Bacho y yo. ¿Vienes mañana? ¿Mañana? Es que tenemos unos pendientes, Bacho y yo, y no sé qué hora me desocupe. Pero, oye, ¿por qué no me das tu número de teléfono? Igual así te marco al rato y nos vemos más tarde. Ay, qué bonito. Tienes a Bacho en el fondo de pantalla. Te mando un mensaje, ¿no? Eres muy chistoso. Solamente soy así cuando tengo una chica tan guapa como tú al lado. ¿Seguro eso le diste a todas? No, 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 de verdad, pa. Es que eres increíble. Y además, me gustas un buen. ¿Por qué crees que quería verte hoy otra vez? Creo que tú también a mí. ¡Aferio! ¡Aferio! ¿Qué tal no sabe ser de aquí? Esa perra me mordió. Aléjalo de mí, es un salvaje. ¿Qué? Pero, Malcolm, ven. ¿Qué hiciste? Perdóname. ¿Qué necesitas? ¿Quieres que te lleve al hospital? ¿Estás bien? Es que él nunca había hecho esto, de verdad. Mira, tranquila, Estela. No desaparece, no desaparece. No, no me voy a quedar tranquila. Esa perra debería estar encerrada. Ahora, ¿qué voy a hacer con los días que falte al trabajo? Por esto, ¿quién no les va a pagar? Yo no soy una niña como tú, Rika. Tengo necesidades. Los perros deben de andar con Correa. ¿Lo sabías? Te voy a demandar. Mira, no, 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 por favor, no hagas eso. No te preocupes. Yo te puedo dar dinero por los días que no puedas trabajar. ¿Cuánto necesitas? Cinco mil pesos. Lo que sea necesario. Y toda tu información necesito tu email, tu dirección, tu teléfono. No voy a hacer que luego te me escapes y te hagas la que no pasó nada. Entiendo. A ver, ponte, por favor. Mira nada más cómo me dejó. Es que no puedo creerlo. Es animal. Es una bestia. A ver, dame tu teléfono. Me voy a marcar porque luego... Yo me voy a ir al doctor. No voy a hacer que esa perra tenga rabia. No, 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 no me toques. Yo puedo sola. Qué bárbaro. Yo no sé cómo pueden andar esos perros salvajes así como si nada en la calle. Por personas como tú, de inconscientes. Tranquila, Pau, ¿eh? Todo va a estar bien. No te preocupes. ¿Crees que sí me puedo demandar? La verdad, he escuchado historias de su papá. Es abogado. Trabaja en una firma extranjera. Tiene un gran puesto. Y he escuchado historias también muy turbias. Es gente sin escrúpulos. Tengo que conseguir el dinero. Me tengo que ir. Hola. Aquí está. Déjame ver. Vamos a contarlo. Muy bien. Está completo el primer pago. ¿Qué? ¿Cómo que el primer pago? Quedamos que solamente eran cinco mil pesos. No, mi reina. Esto solo fue el comienzo. Te recuerdo que tengo fotos de mi herida y de tu carita. Así que más te vale que me vayas consiguiendo otros cinco mil pesos. Eso para ti no es nada. Pero es que yo no tengo esa cantidad. Tuve que pedir prestado para conseguirte esto. Es que no es justo. Pues tú sabes, yo solo tengo que hacer una llamadita al antirrábico y... Mira, mira, tranquila. ¿Por qué no dejas que se vaya? Es de cuidado. Deja que se vaya. Nosotros vemos. Estate al pendiente, Anitta. Estate al pendiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!